Tres hombres que oscilaban entre los 23 y 30 años de edad y dos adolescentes aprendidos de 16 y 17 años, quienes al parecer momentos antes habrían atentado contra la humanidad de un ciudadano, es el resultado de una acción policial en Buenaventura. Al parecer estos presuntos delincuentes están indiciados de haber participado en otros hechos delictivos ocurridos en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano en lo corrido del presente año. Viene realizando una intervención sostenida al municipio de Buenaventura. Se ha generado un foco de atención, se ha priorizado este municipio, se han generado esfuerzos institucionales importantes. Producto de ello es la captura de cinco delincuentes que generaron dos homicidios, tuvieron participación directa, igualmente generaron unas personas heridas haciendo uso de pistolas, de armas de fuego. De esta manera se logran capturar en flagrancia, se incautan dos armas de fuego, la respectiva munición para la misma, se les incautan dos motocicletas que venían utilizando para su movilización y la comisión de estos hechos delictivos. Mediante la activación del plan Candado se logra, y en el marco de la Ruta por la Vida, se logra este importante resultado. Se dejan a disposición por el delito de tráfico y porte ilegal de armas de fuego, homicidio agravado, y les fue dada la medida de aseguramiento intramural. Seguiremos trabajando, ya son más de 100 los homicidios capturados en lo corrido del año, con especial enfoque en Palmira, Buenaventura, Tuluá y Cartago.